¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Riffa que les habla Zomego After. Bueno chicos, tenemos un video muy interesante porque vamos a ver cuáles son los mejores y los peores campeones de este parche 2.6 en base a su win rate. Algo muy interesante, así que será un video estadístico y muy profundo de análisis del nuevo meta de la grieta salvaje. Ya sabemos que en este parche 2.6 tuvimos bastantes cambios, dos nuevos campeones, nueva temporada, así que vamos a hacer un análisis profundo realmente de cómo está el meta actualmente. Ustedes me dirán, pero ¿cómo vas a medir el win rate? ¿Cómo sabemos qué campeones ganan más o menos? Lo vamos a hacer con la página de Wild Stacks, que es realmente la que está recopilando toda esta información de todos los celos, de todos los campeones, de todas las regiones. O sea, que está muy interesante realmente. Y algo a destacar es que lo que voy a hacer con estas estadísticas también es analizarlas. Porque creo que también, para no confundirse, de que hay campeones que pueden estar más altos que otros, pero no quiere decir que sean mejores. Sino que también aquí predomina también la popularidad de ciertos campeones. Y otros que parece que no ganan tanto, pero sí están rotos. Entonces, por eso está aquí su amigo After para resolver de todas las dudas y cómo se ve realmente el meta, el meta real de Wild Rift. Mi primer gran ejemplo con este tema, para que entiendan un poco de cómo se analiza realmente el meta actual, es por ejemplo Lee Sin. Lee Sin es un campeón que está en la posición número 10, es un jungla que actualmente tiene un 51% de win rate, que es alto para lo que siempre tiene Lee Sin realmente. Porque normalmente está rondando entre el 48% en general. Pero ustedes me dirán, bueno, es un 51% de win rate, un 48%, pero lo que pasa es que Lee Sin en el lo bajo pierde mucho. Pierde muchas partidas en el lo bajo. Pero en el lo alto, es el mejor jungla de todos. Es un jungla donde los que juegan, los junglas que juegan Lee Sin, tiene más del 65% de win rate. Quizás es el campeón que mejor le va de todos, de todos los mains, de los campeones, es el mejor sin duda alguna. Porque es el que más gana partida. Y está demostrado en todos los servidores, donde los mejores jugadores juegan Lee Sin y son los top número 1. Entonces, es quizás la contraparte. Por eso digo que estas estadísticas requieren análisis, porque no todo es como se ve. Pero hablemos de este top 10, de las cosas interesantes realmente de este nuevo top. Y es, sí, de número 1 está Morgana, una nueva campeona que llegó en este parche de 0.6. Tiene un peak ratio elevadísimo, 31.2%. Y esto, además, no está incluido en la cantidad de veces que se banea. Esta estadística no la tenemos, pero tiene un ban altísimo Morgana. O sea, quiere decir que prácticamente Morgana en este parche de 0.6 es peak o ban. Así que, campeón para priorizar 100%. Tiene un win rate, sí, de 50%, pero porque se está jugando demasiado. O sea, prácticamente cuando queda open, se juega. O sea, que está muy interesante como número 1. Número 2 tenemos a Caitlyn, ¿no? Es básicamente, lo había dicho en mi tierras, el mejor ADC de este nuevo parche. Lo está haciendo bastante bien, muy popular. 27% de peak ratio, bastante bien. Sí, sí, es un 50% de win rate. Pero, como digo, el mejor de todos, el que más se juega es Caitlyn. Así que es una gran opción. La gente lo está priorizando. Mira, aquí, por ejemplo, tenemos a Yasuo, ¿no? Que Yasuo tiene un pier ratio alto, pero porque es un campeón popular. No quiere decir que es un campeón que esté roto en esta meta ni nada por el estilo. Es un campeón popular que siempre va a estar arriba porque la gente lo juega, ¿no? Pero normalmente es un campeón que, bueno, tiene en general un 48% de win rate. Pero incluso de sus mejores jugadores tienen un 55% de win rate. O sea, que no es un campeón que es una locura tampoco, ¿no? Hablando de Kale, ¿no? Otra de las nuevas campeonas que llegó en este parche. Peak ratio alto, alto. Porque Kale se banea mucho más que Morgana. Sí, la gente prioriza banearle incluso mucho más porque está más rota. Y tiene un 52.8% win rate, que es alto, ¿eh? Es alto. Así que Kale, sin duda alguna, es una locura. Fácilmente, si se jugara un poco más, estaría top 2 realmente. O sea, que Kale y Morgana es, sí, lo más roto de este parche. Sin lugar a dudas, ¿no? Otra cosa que quiero destacar en este top 10 realmente es también a Doctor Mundo, ¿no? Porque Doctor Mundo tuvo un red war. Es un campeón que está entrando, ¿no? Nuevo, realmente como si fuera entre comillas. Es un campeón nuevo, con nuevas mecánicas. Se está priorizando mucho más en top. Algunos todavía lo juegan en la jungla, pero más en top. Tiene un 51.7% de win rate, que es bastante bien. Y está sirviendo, ¿no? Es un campeón que está funcionando en este nuevo meta. Jace se ha mantenido, ¿eh? Interesante, ¿no? Porque Jace, aunque tenía también popularidad, vino con muchos bufeos. Tiene un 50% win rate, pero subió un poco más a lo que era el parche 2.5. Eso quiere decir que está funcionando mucho mejor. Cosas para destacar, ¿no? Realmente de mejores campeones. Tenemos a Senna, ¿no? Que es básicamente uno de los mejores soportes de este parche. Tiene un 51% win rate, pero le va bastante bien con respecto al resto de soportes. Realmente, ¿no? Y otra cosa, otra cosa que quería tomar realmente de esta lista, ¿no? Tenemos a Miss Fortune, ¿no? Sorprendiendo, realmente. Como uno de los ADC, esto es algo muy interesante. Los ADC es que mejor win rate tienen, no son los más populares. Pero, porque la gente no se da cuenta que hay campeones que están fuertes. Miss Fortune fue bufeada en este parche 2.6. Y tiene un 54.4% win rate. Bastante alto. Diría que de los mejores win rates de todos los campeones. Y otro campeón que también gana mucho es Jin. Así es. Jin tiene un 54.9% win rate. Más alto que Miss Fortune. Así que es para destacar. Es para destacar porque son campeones que están ganando muchas partidas. Pero que la gente no los tiene tan en cuenta. Aunque, aunque, aún así, aunque no los tengan tan en cuenta. Tampoco son de los campeones menos populares. Tampoco hay que decirlo, ¿eh? O sea, que quiere decir que la gente, poco a poco, lo está jugando bastante. Y quiere decir que Jin y Miss Fortune son los dos campeones. Son los dos ADC que más ganan partidas, ¿no? Aunque, que hay trincia la más popular de todas, ¿no? Otra cosa a destacar, sin duda alguna, es Oriana. Que figura como prácticamente el mejor medio de todos. Se lo había dicho también la Tierlist. Tenga mucho cuidado. Se está ganando muchas partidas con Oriana. Tiene un 52% de win rate. Un pick rate de 12.5%. Pero le está yendo bastante bien en este nuevo meta, sin duda alguna. Otro cambio que quiero destacar es Jarvan. Jarvan es casi el mejor jungla de todos. Un 53.5% de win rate. Es el jungla que más partidas gana. Súper recomendado jugar Jarvan. Un campeón súper infravalorado realmente. La gente no lo tiene tan en cuenta. Como un Lee Sin, como un Kha'Zix y otras cosas más. Pero Jarvan gana muchas partidas. De hecho voy a traer una partida con Jarvan en el canal. Porque se gana fácil jugando Jarvan. Es un campeón que lo tiene toda iniciación. Team fight. Tiene escape. Es casi el mejor jungla que mejor limpia. Realmente los campamentos en early. Súper rápido. O sea que Jarvan es muy completo. Pero la gente quizás como que no lo toma tan en serio. Pero gana muchas partidas Jarvan en la jungla. Así que hay que tenerlo en cuenta. Otro de los mejores soportes es Brown. Brown le está yendo bien en este parche también. Tiene casi un 52% de win rate. Le está yendo muy bien a Brown. Le digo en serio que lo tomen en cuenta. Si les toca jugar soport. Porque Brown es de los mejores campeones realmente. Para ganar partidas. Y si hablamos de ganar partidas. Brown está ahí y figura como los mejores. Cosas a destacar. Diferentes de este parche. Es quizás Sin Sao. Que tiene un 55.3% de win rate. Bastante alto. Pero tiene un pick ratio de 6.4%. O sea que quiere decir que no está popular. Se juega muy poco. Pero quien lo juega está ganando. Y es otro campeón que realmente recibió un bufeo. En este parche. Estas cosas también. Quiere decir. Y cuando esto también sucede. Un análisis. Por ejemplo Sin Sao. Y lo que estaba hablando anteriormente. Como por ejemplo Jarvan. Son campeones que como no son tan populares. Y no todo el mundo los juega. También a la gente le cuesta jugar contra ellos. Es algo que sucede. Claro que sucede. Y pues sucede lo mismo con Aurelion Sol. Por ejemplo ¿no? Que es un campeón. Que no lo juega prácticamente nadie. ¿No? Un pick ratio de 4% nada más. Pero tiene un 55.9%. Es el campeón que mejor win rate tiene de todos. De los 79 campeones que hay actualmente en la direta salvaje. Aurelion Sol es el que más gana partidas. Así es. Aunque es uno de los que menos se juega. Siendo de alguna. Así que como digo. Interesante. Pero para tenerlo en consideración. Hablando del peor campeón. El peor campeón de todos en este parche 2.6. Es Amumo. Así lamentablemente. La momia triste. Se va a casita. Porque tiene un pick ratio de 3.4. Que es el más bajo de todos. Y un win rate de 43%. Terrible. Terrible. Win rate. Que tiene Amumo. Un campeón que aunque tuvo un pequeño reward. ¿No? Realmente. En este nuevo parche. Recibió demasiado nerfeo. Yo creo que lo castigaron demasiado a los nerfeos. Para que no se saliera de control. Pero al final lo que hicieron fue matarlo. Haciendo alguno. Amumu es el peor campeón. De todos. Absolutamente. De todos. En este parche 2.6. O sea. Que la está pasando bastante mal. Cosas a destacar de campeones. Que la gente juega. Y que realmente no ganan tantas partidas. Por ejemplo. Veigar. Bran. Son campeones que están. Veigar con el 45% de win rate. Bran con el 47% de win rate. Son campeones que están perdiendo partidas. Que la gente. Lo está utilizando. Y los utiliza. Porque creen que. Hacen mucho daño. Pero no necesariamente. Se necesita eso. Para ganar partidas. Simplemente. ¿No? Así que. Tengálo en consideración. Que son campeones que. Por ahí. No le está diéndote del todo. Del todo. Bien. ¿No? Yo creo que. Otra cosa a destacar. Es quizás Zed. ¿No? Que Zed. Está teniendo un buen desempeño. Tiene un 51% win rate. Pero se piquea. En un 15.7%. Tiene un pick ratio. Decente. Realmente. En este parche. Y. Y aunque lo tocaron un poquito. En el 2.6. Está fuerte. Con los nuevos ítems. Ya sea que los asesinos. Están bastante. Bastante. Bien. O sea. Yo creo que es mucha información. Pero conmigo. Quiero destacar cosas importantes. Así que ya lo saben. Esto es más o menos. Lo que se está jugando. En este parche. 2.6. Lo que está funcionando. Así que quería destacar ciertos campeones. Y bueno. Espero que les haya gustado realmente el video. Chicos. De los mejores y los peores campeones. De este parche. Por supuesto. Le dejaré. Lo que sería la página. ¿No? En el cual está. Se lo dejaré en la descripción del video. Para que puedan ver. Todas las estadísticas. Ahí con calma. Pero como digo. Siempre hay que analizar realmente. Estas cosas para entenderles. Realmente. ¿Por qué son los números? ¿Y cómo funcionan? ¿Y por qué no están por encima que otros? ¿No? Así que bueno. Espero que les haya gustado mucho el video. Estén leyendo sus comentarios. Como siempre. Y bueno. Díganme. Si quieren seguir viendo estos videos. de winrate. De camiones que funcionen y que no. Sobre todo en cada parche. Creo que es muy interesante. Aquí les habló su amigo After. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego.